Son los primeros de los enfermeros y auxiliares de toda Canarias en iniciar una acampada blanca junto al Hospital José Molina Orosa. Su reivindicación la han coreado con consignas, con cartelería o con argumentos como este. Si hasta Jesús Morera lo dijo el otro día en el Parlamento en una sesión de sanidad, cuando le preguntó a Juan Márquez de Podemos, él reconoció, dice, hombre, si usted, claro, esto no es justo, pero no legal, vamos a ver, él reconoció que prefiere que lo opere un neurocirujano, que saque un 5 en el examen y tenga 15 años de experiencia, al que saque un 10 y tenga dos años, pues tú mismo lo estás diciendo. Estos profesionales insisten en que no están pidiendo que se desconvoque la OPE, que podría realizarse el próximo 27 de noviembre, sino que se desactive un decreto que no valora en su justa medida la experiencia laboral y que cierra las listas de empleo hasta que no vuelva a convocarse un nuevo concurso público. Según el portavoz de la plataforma por una OPE justa, las condiciones que impone Canarias no se establecen en otras comunidades autónomas, donde se valora ante todo el conocimiento práctico frente al teórico. Y si yo suspendo el examen, pues vale, me voy a la calle, cesaré mi trabajo, entrará otra persona nueva que saque su plaza, lo felicitaré, pero yo quiero la oportunidad desde que después exista en Canarias una bolsa de empleo en la cual yo pueda introducir mis datos a fin de año. Y yo a fin de año, es decir, como en Andalucía, en Galicia, en todas las comunidades autónomas, y yo, vale, mira, he tenido un mal examen, bueno, he cesado, me he ido a la calle, nada, no pasa nada. Yo sé que a fin de año la lista de Canarias se va a abrir y yo voy a introducir mis 12 años trabajados, mi máster, mi experto, todos mis cursos y mis clases en la universidad, y voy a decir, hostia, pues mira, vuelvo otra vez a un número en la lista, tengo oportunidad de seguir trabajando en Canarias. De esta manera, no. A día de hoy se da el caso de muchos profesionales que han pedido excedencias para prepararse las oposiciones, las últimas tuvieron lugar en 2007, pero los que tienen que seguir trabajando y conciliando vida laboral y personal tienen más carga de trabajo porque las plantillas están muy justas y se ha tenido que contratar a gente sin experiencia, lo que supone un hándicap para prepararse con garantías, una prueba a la que estiman puedan presentarse unas 30.000 personas. Sobre todo también el campamento blanco para informar a los usuarios de lo que va a pasar, de que a lo mejor el año que viene, cuando vaya a su centro de salud, el enfermero que le lleva siete años llevando la revisión, no va a estar, o en urgencia el que llega, o en la planta de oncología, el paciente que le está dando calidad, que es un experto en pacientes que son especiales en oncología, no va a estar. Y van a haber gente teórica, no gente práctica. La acampada es de 24 horas y por ahora indefinida. En noviembre se podría convocar además huelga si el gobierno de Canarias sigue haciendo oídos sordos.